Un saludo a todos los que van a ver este video. Quiero mostrarles este bañito que lo vamos a remodelar porque todavía está el que así como cuando agarramos la casa ya hace 20 años tiene de este de esta carambada que son de las viejitas y lo vamos a quitar todo ese piso que por más que lo restregué ya no clareó vamos a cambiar el toile, vamos a cambiar el zinc este y ahí este todo esto lo vamos a quitar todo a dejarlo completamente solo el espejo también porque tenía de estos que son para para guardar según como medicina tan feo así que les estoy grabando para que vean el el antes y el después para ahorita así está la parte esta de arriba no se ve tan fea esto no se ve tan feo pero vamos a poner todo nuevo así que ahorita les estoy mostrando como está para que vean también ese toile no está tan malo pero este bien bajito y queremos poner uno de los que son más altitos como el que pusimos en el otro baño entonces aquí les estoy mostrando como está antes para después mostrarles como va a estar ya después ya mañana se comienza a tirar todo ahí después les voy a mostrar como va quedando voy a grabar como va quedando ya cuando quitaron ya la cerámica la madera está bien bonita y el espejo feo ya salió volando y ahí sigue que voy a poner la tabla de aquí abajo y el chirro y ahí voy a seguir grabando como como va a seguir el proceso voy a seguir grabando como va el proceso aquí ya ya pusieron el chirro ya está puesto el chirro y también ya pusieron la tabla de aquí abajo ya pusieron la tabla a ver mañana con lo que sigue ya va encaminado ya estaba viendo más el cambio este va a estar más rápido que el otro porque no hayamos madera podrida todo estaba bien y así les voy a ir mostrando cada día como va como lo van haciendo ya para hacer el video un poco corto para no grabar todo el proceso muy aburrido sería entonces solo así por por pedacito voy grabando a como lo van haciendo a ver con que sigue mañana ahí le sigo grabando aquí ya voy a comenzar a poner la cerámica vean nomás una probadita para que después vean como queda ya del trabajo encaminado ya pusieron aquí el piso ya solo va a ir faltando la revista de los libros y ahí está la loza o la cerámica falta ahí otra pasadita de pintura pero así va quedando después les voy a mostrar bien como va a quedar todo muy buenas noches a los que van a ver este video quiero mostrarles que ya el baño ya está terminado este es el piso que pusimos y siempre el color gris que le dimos igual que el otro así es como ha quedado vean este es el lavamanos con este color gris aquí se ve porque ahí la luz no lo deja ver el chorro que compramos para que nos diera con el espejo esta es la cerámica como pueden ver allí me alcanza a ver yo vean porque brilla brilla la cerámica la pusimos gris para que resaltaran el lavamanos y esto y así es como ha quedado ya terminado este es el espejo y vean que la compramos la de la toalla que también da con el espejo y también el de el de poner el papel también da con el espejo así es como nos ha quedado ya terminado la luz es la misma porque esa luz era nueva ahí se ve el brillo de la cerámica así es como ha quedado y yo estoy alegre ya porque está bien bonito a ver allí en el comienzo van a ver el piso como era este piso que es contra es un resistente al agua porque el que estaba ya ya era además ya no ya no clareaba por más que le echara líquido era por demás ahora voy a pasar a poner algunas cositas aquí aquí voy a poner esta tarjeta así y aquí tengo este tapete que compré en huermas ese lo vamos a poner aquí y vean que lo rosadito resalta entre lo gris está bien suavecito lo compré para que me diera con el mismo color de la toalla y aquí para poner el jabón me compré este compré este para que diera un poco con lo gris y que no se pareciera al otro que tenemos en el otro en el otro baño ese lo voy a poner aquí como aquí me va a estorbar parece y voy a poner en eso voy a poner este este jaboncito y vamos a poner la crema la loción para después de lavarse las manos ponerse la loción y también me compré este que es igualito al que puse en el otro baño para ponerlo aquí ese va a estar aquí ya le vamos a ya le voy a poner una bolsa ya está con bolsa ya está listo todo ya listo para usarlo falta no falta el papel ahora sí ya está terminado ya pusimos el papel y ahí el pombo para la basura y ya aquí el jabón y hay un olor para que huela rico y la toalla para secar y así es como quedó como este no lleva mucho como en el otro que uno se baña lleva más cosas en este solamente por ahí salgo yo así es como quedó y yo alegre espero que les guste y si se animan a renovar sus baños háganlo que valen la pena muchas gracias por ver mis videos y que Dios les bendiga y que Dios nos dañe y y y Gracias.